En la información de la selección española sale la convocatoria de los 21 y me lo pasan familiares, amigos, me envían muchos mensajes de felicitaciones por la convocatoria y para mí es estar orgulloso de poder representar al español sobre todo en el Mundial y a mi país que es España. Sí, bueno, a ver, sobre todo la familia, la familia que siempre se alegra por ti cuando tienes buenos momentos, pues sobre todo mensajes de mucho ánimo, que seguro que lo harás bien, tal, no sé qué, pero muy bien, la verdad es que sí, los amigos también felicitándome todo lo que pueden, así que muy bien, muy contento. Bueno, la expectativa primero de todo es ir partido a partido, vamos, porque tú nunca sabes qué partido te puede depender el de Brasil o el de Corea del Norte o el de Níger, tú tienes que ir partido a partido y si pasamos, pues a seguir intentando ganar los partidos para poder llegar a la final y ser campeón del mundo. El míster nos ha dicho que, bueno, que el rival más difícil puede ser Brasil, por ya la entidad que tiene Brasil desde la absoluta con las categorías inferiores, pero sobre todo dice que no nos relajemos con ninguno de los equipos porque todos nos pueden poner las cosas muy complicadas. Ir a India, pues claro, vas a conocer una cultura nueva, un país nuevo, así que pues con muchas ganas de ir y disfrutar. Bueno, sí, pero a la vez no, porque también vienen campeones de Asia, campeones de Sudamérica, campeones de Norteamérica y eso pues para ellos también supone una presión y yo creo que todos vamos con la misma presión, todos los equipos vamos con la misma presión.